Ha sido una semana que nos va a permitir proyectar cómo será el futuro del gobierno de Gustavo Petro. Primero el presidente prefiere obviamente que la gente sufra los rigores del invierno y esté bajo el agua a construir la infraestructura y los canales y los diques que desde hace décadas se le vienen negando a la mojana y a muchas otras zonas con problemas hídricos del país. Es una visión del mundo, es mejor dispensar pequeñas goticas de ayudas que solucionar los problemas. Este es un gobierno que no va a solucionar los problemas, va a hablar de ellos. Si no, miren lo del acorcho, que cuando le preguntaron y de aquellas vacunas del mono, ¿qué? Dijo, no, yo no tengo por qué mostrarles papeles porque yo no hago papeles y nos entra a resolver el grave problema de este virus y otros que como el COVID están nuevamente arreciando con palabras y retóricas. Nos habló de santanderismo y bolivarismo. Me imagino que algunos virus dirá ella que son santanderistas también, pero cuando la gente se enferme y ahora que venga el cambio de clima al término del invierno, nos dirá también que no hay vacunas, pero que ella nos puede dar una clase de historia política de Colombia. Y que hablar de nuestra ministra ganadera, pero no la ministra de Agricultura, la ministra que controla la vaca, la doctora Vélez, que allá en el Congreso trató de hacer un chiste, tal vez para eso tampoco sirve. El sector petrolero colombiano es esencial para el futuro fiscal del país y el buen resultado de Ecopetrol hace que no se les puede borrar la cara de la risa a Petro y a Elena Vélez mientras tratan de destruir la viabilidad financiera y el prestigio bursátil de la empresa. La ministra debería entender que la vaca siempre hay que cuidarla y que con ella es que se puede alimentar al pueblo colombiano, no tratar de destruirla. El ministro Campo una vez más trata de desmentirme, pero resulta que al que vamos a desmentir es a él. El ministro, su afirmación es engañosa. Efectivamente desde el 3 de noviembre los CDS, Credit Default Swaps, han disminuido, igual que en otros países de la región. Desde principios del mes pasado países como Chile y Perú han tenido una reducción del 26%, mientras que en Colombia solamente del 22%. Pero eso no cambia lo que ha pasado desde la elección de Gustavo Petro, que disparó este indicador de riesgo en un 15%, mientras que en Chile aumentaron el 4%, en Perú se redujo 3%, en Brasil se redujeron 7% y en México se redujo un 24%. Y les recuerdo, en el primer semestre de este año éramos el país con menor aumento de este indicador en la región, con la misma deuda, con el mismo déficit fiscal y con el mismo grado de inversión. Este es el resultado de la incertidumbre que ha desatado el gobierno en donde usted trabaja. No se puede pelear con la realidad desde el 19 de junio, día en que Gustavo Petro fue elegido presidente. Colombia ha sido el país de la región con mayor aumento de este indicador en 17 puntos básicos y eso se da por la percepción de riesgo que ven los inversionistas en nuestro país, mientras que Brasil, Perú, Chile y México, en vez de aumentar han tenido importantes reducciones en este mismo indicador. El mismo riesgo país afectó el ENVI, que es el indicador de bonos en mercados emergentes, las tarifas de los TES, que desde que se eligió Gustavo Petro, se dispararon. Y eso sin contar la devaluación. Insisten que la devaluación en Colombia tiene que ver con el déficit de cuenta corriente, pero olvidan decir que el déficit que tenemos es el mismo de Perú y inferior al de Chile. Y ninguno de estos países tuvo una devaluación superior a la que ha tenido Colombia. Desde el momento en que fue elegido Gustavo Petro hemos tenido una devaluación alrededor del 25%, mientras que desde enero primero al 19 de junio tuvimos una apreciación del 2%. Y para cerrar, este tuit con el que el presidente de la república saca pecho es muy discutible. Celebramos que Colombia continúe accediendo a los mercados financieros. Lo que hizo el gobierno en este caso fue adquirir deuda que vence en el 2033 para pagar deuda que se vencía en 2023 y 2024, es decir, refinanciarse como si usted fuera a un banco a vender su cartera. El problema es que esta nueva deuda es más cara. En otras palabras, juntamos y postergamos la deuda de los próximos dos años, pero la vamos a pagar a una tasa mucho más cara que las anteriores, incluso una tasa mucho más cara que los países pares de la región. Pasamos de pagar una deuda en una tasa de interés del 3.4% aproximadamente a pagar una tasa superior al 8%. Es deseable que un gobierno optimice sus recursos y logre negociaciones con inversionistas para alcanzar los mejores acuerdos de pago. Pero este no es el caso, ministro. Presidente, se equivocaron. No peleen con la realidad, no peleen con las cifras. Todos queremos que al país le vaya bien y para eso lo primero es que debemos poner los pies sobre la tierra y corregir pronto el rumbo. Darwin, Cástulo, muchas gracias y gracias por este espacio. Salvación Nacional fue un partido que desapareció en 2006 y a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional recuperó la personería en diciembre del año pasado. Y bueno, yo me asumí el reto grande de revivirlo pensando en que la política del país necesita muchas transformaciones. El 2022 ha sido un año de transformaciones. Los partidos tradicionales han salido bien, bien golpeados de todo este ejercicio electoral y por eso venimos a traer esa opción de salvación nacional. Antes de entrar a hablar sobre eso que trae y ese mensaje y toda la gestión que está y la agenda que tiene aquí para el departamento de Cesar, de ese postulado que tenía Álvaro Gómez Hurtado, que era muy muy marcado y sobre todo muy definido a lo que hoy es el Partido Salvación Nacional, ¿qué se conserva? ¿Qué se ha cambiado? El acuerdo sobre lo fundamental mantiene desgraciadamente toda su vigencia. Eso fue formulado en 1990. Claro, ese acuerdo. Con la idea de traer la moral y la ética a la política, de que se cumpliera la ley y no se negociara, una gran reforma a la justicia, un consenso nacional sobre el desarrollo y la protección de la ecología. Y esos puntos siguen estando muy muy presentes en la realidad política y en el manejo del Estado en el país. Y de todo eso, de todo eso, Enrique Gómez Martínez, ¿qué ve? ¿Qué ve como para decir de todo este postulado tomo como bandera esto? Pues nos preocupa mucho el Estado de la justicia en el país. Es una cosa francamente deplorable. Las tasas de impunidad, la justicia no le sirve al ciudadano común y corriente, la gente se siente abrumada por la delincuencia. La impunidad no es sólo penal o criminal. La impunidad la hay en lo civil, la impunidad la hay en familia, la hay en lo contencioso administrativo. Un país sin justicia, una sociedad sin justicia, es una sociedad que se disuelve y por eso nosotros nos hemos vuelto nuestra bandera principal porque creemos que la única ruta verdadera hacia la paz es a través de construir un sistema de justicia que funcione y funcione bien para todos los colombianos. El día de hoy había un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes donde estaba citada la directora del ICBF, la señora Concepción Paracal. Aproveché la oportunidad para preguntarle a propósito del reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. El viernes pasado vimos cómo había una denuncia donde cinco niños desaparecieron y se cree que presuntamente fueron reclutados forzosamente por el ELN en Arauca. Le dije además que ella debía conocer el hecho de que el ICBF el año pasado había presentado una denuncia tanto ante la Fiscalía General de la Nación como ante la Jurisdicción Especial de Paz donde se mostraba la sistematicidad por parte de sus grupos armados al cometer este tipo de hechos atroces. Finalmente le pregunté por cuál iba a ser el papel que iba a jugar el ICBF en el marco de las negociaciones con el ELN donde vemos que lamentablemente este grupo armado ilegal a pesar de que se sentó en la mesa de diálogos sigue perpetrando este tipo de delitos. Lamentablemente la señora Concepción no quiso darme ninguna explicación. Dejó sin respuesta todas estas inquietudes tanto en el marco de la sesión como después ante los periodistas que replicaron las preguntas. Yo creo que estas son preguntas relevantes para el país y exigimos una respuesta pronta por parte de la directora. Gracias.